Una nueva victoria del equipo de básquet correntino del Club de Regatas Corrientes. La última oportunidad ante la NUS. Estas son las notas obtenidas después del partido. La verdad que es un triunfo importantísimo. Contra un equipo que, a pesar de que en la otra zona no está bien, es un gran equipo. Un jugador muy ofensivo. Así que, bueno, costó, pero sí ganó. En el punto de los primeros cuartos se le complicó bastante a Regatas. ¿Usted fue definida en el último? Sí, sí. La verdad que en ningún momento pudimos despegarnos del tanteador. Creo que hemos cometido errores defensivamente. Lo cual le permitimos a ellos estar siempre en partida. Y bueno, en el último cuarto, por suerte, ajustamos mejor la defensa. Estuvimos más concentrados, más activos. Y pudimos ganar el juego. El problema yo creo que lo tuvimos en defensa, porque en ataque estuvimos muy bien. Nos pasamos muy bien la pelota. Encontramos tiros cómodos. Y bueno, eso fue lo que nos permitió hacer la diferencia. El juego aparecieron Salles y Malara. Es una larga lesión. Están jugando unos minutos a cada uno. ¿Cómo repercutió en el equipo de ese grupo de jugadores? Bueno, obviamente que eso es buenísimo para nosotros. La verdad que el hecho ya puede contar con dos de los tres que teníamos ausentes por lesión. Obviamente estamos muy contentos porque, bueno, de esa manera el equipo se está volviendo a ser un equipo normal, largo, con más rotación aún. Y no tengo duda que nos van a dar muchos minutos de calidad. Así que bueno, ahora esperamos a que Andrés, esperemos que se recupere lo más rápido posible. Así podemos estar completos una vez por todas. Gracias.